Seguidores de Loli Planet, estamos a punto de embarcarnos en los barcos madreros para recorrer el río Tongo. Aquí os voy a mostrar al capitán Jonás como el de la ballena, nuestro amigo. Y aquí es donde vamos a dormir con esa mosquitera que nos vamos a poner y las ventánicas para que entren bien los mosquitos. Pero estamos con lujo porque los otros están peor. Os voy a enseñar aquí la cabina de mandos. Si hay algo que hacer, lo hacemos desde aquí. Hay que maniobrar con los meandros peligrosos de este mítico río. Así que veis, y aquí están los trabajadores. Estos son nuestros vecinos porque es una compañía china. Así que estamos preparados para nuestra aventura por el río Congo.